Racing Point había aprovechado todas sus oportunidades en el comienzo de temporada, pero el Gran Premio de España mostró todas sus debilidades. Muy buenas chicos, bienvenidos a Efe Total. Llegaban a ese Gran Premio de España esperanzados de ser el cuarto mejor equipo con las mejoras, con los cambios que traían, que no eran pequeños. Cambios incluso que afectaban a la suspensión delantera. Pero esos cambios parecen no haber funcionado como ellos esperaban y sobre todo no los han entendido, no les ha dado tiempo a entenderlo. Seguro que el martes y el miércoles en los tres poscarrera les ha ayudado con todas las vueltas que han dado a entender nuestras nuevas mejoras del monoplaza. Y hay cambios, hay cambios que se esperan y cambios muy grandes. Esperábamos ver a Racing Point en este comienzo de temporada muy bien. Ya esperábamos que fuera el cuarto mejor equipo y que fueran avanzando conforme fuera avanzando la temporada. Pero no ha sido así. Hemos visto una Racing Point que si está ahora mismo quinta en el Mundial de Constructores, justamente detrás de McLaren, y octavo Checo Pérez y decimocuarto Lance Stroll con los puntos que tienen, habiendo puntuado en varias carreras, no ha sido precisamente por el gran hacer de su coche, excepto en el Gran Premio de Azerbaiyán, que sí que fue muy bien. Sino porque sus pilotos han logrado aprovechar las oportunidades perfectamente, sobre todo en el caso de Checo Pérez que ha hecho unos carrerones espectaculares. Pero eso no fue el caso del Gran Premio de España y ya se vio lo que sucedió. Stroll que tuvo un accidente pero estaba rondando las posiciones. Estaban los dos pilotos a un segundo y medio, decimosegundo, decimotercero y con pocas opciones de poder hacer algo más. Entenderán esas mejoras para el Gran Premio de Mónaco, esperemos que funcionen mejor. Pero para el futuro hay un cambio que va a ser muy grande, un cambio sustancial, un cambio que ya podría hacer que veamos a Racing Point donde deben estar. Que veamos ese dinero de Lawrence Stroll, que veamos lo que esperamos de Racing Point en esta temporada 2019 y lo que puede hacer de cara al futuro. Y es que antes del parón veraniego, antes de agosto, llegará un coche prácticamente nuevo. Lo han anunciado desde Force India en unas palabras que han tenido a un blog británico. Y lo han dicho claramente, que va a llegar un nuevo concepto, un coche prácticamente nuevo. Este cambio es importante y la filosofía aerodinámica también cambia, por lo que estamos ante una gran novedad. Tenemos que tratar de conseguirlo lo antes posible, con suerte antes de Hungría. No es un riesgo, creo que otras personas ya están haciendo lo que estamos tratando de hacer. Muchas cosas cambiarán, pero creo que vamos en la dirección correcta. Y es algo que también seguirá ayudando a mejorar el coche. Van a venir piezas nuevas que nos permitirán a tener un coche casi nuevo antes del parón veraniego. Esperamos poder solucionar algunos de los problemas que solemos tener en este tipo de circuitos. Habla de los problemas que han tenido en el Gran Premio de España, que con este nuevo coche, que va a ser un coche prácticamente nuevo, esperan solucionar y que en esos circuitos ya no sufran como lo hicieron en el pasado fin de semana. Y esto es algo muy importante, mucho más importante de lo que parece. Bueno, es muy importante tener un coche nuevo, claramente. Pero teniendo en cuenta que el coche que hay actualmente es una evolución del coche que tenían el año pasado, que no tuvieron mucho tiempo para retocar, porque recordemos que en septiembre, octubre, fue cuando se certificó esa compra por parte del Lorenz Stroll y cuando se pusieron a trabajar duramente en el coche de este año. Es la base del coche del año pasado con bastantes cambios. Tienen bastantes cambios, pero en general es una base que está anticuada. Es una base que está hecha con un presupuesto que era muy inferior. No como lo que tienen actualmente que les puede llevar a un nuevo nivel y hacer un coche que pueda estar fuerte y que pueda ser el mejor del resto, incluso poder acercarse en según qué tipo de circuitos a los de cabeza en un futuro. Y eso es lo que esperan hacer desde Racing Point. Y eso es lo que esperan hacer con esto, con este nuevo coche. Dice que incluso va a haber otras escuderías que pueden llegar a hacerlo. Hay que recordar que el año que viene van a tener el mismo, entre comillas, coche, una evolución del coche de este año porque la reglamentación no cambia. La reglamentación va a ser exactamente igual a la de 2019 que la de 2020, a la espera del gran cambio que veremos en 2021. Así que los equipos están trabajando al máximo porque todo lo que hagan, todo lo que evolucionen del coche de este año les servirá para el coche de la temporada que viene. Así que no será para nada tiempo perdido este concepto nuevo. Seguramente será el que utilicen también la temporada que viene y con el que ya esperamos ver a la Racing Point que esperamos todos este año 2019. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de este coche nuevo que va a traer Racing Point. Veremos en qué circuito cae, si caerá en Hungría, si caerá antes de Hungría, si caerá justo después del parón veranígo. Ellos quieren tenerlo justamente antes, además coincidiendo con esos test después del Gran Premio de Hungría que les pueden servir muchísimo para entender también ese nuevo concepto y obtener los máximos datos posibles para intentar avanzar de este año. Pero también de cara al año que viene hay que recordar que dentro de muy poquito tiempo estarán ya trabajando en el túnel del viento de Mercedes, que va a ser un salto adelante importantísimo. Dejadme en los comentarios qué opináis, qué opináis también del comienzo de temporada, tanto de Checo Pérez como de Lance Stroll, que creo que se está haciendo, bueno, en general un poquito injusto con él. Yo creo que lo está haciendo muy mal, sobre todo en algo en concreto, que es la clasificación. Pero en carrera no lo vemos tan lejos de Checo Pérez según qué situaciones. Por ejemplo, en el Gran Premio de España cuando tuvo ese accidente, que fue un lance de carrera para mí, tuvieron culpa ambos, ni Stroll le dejó espacio y Lando Norris intentó meter por un hueco que no existía. Pero estaba un segundo y medio de Checo Pérez, lo tenía justamente delante. En clasificación sí que se ve mucha diferencia entre ambos, pero en carrera, según qué tipo de circuitos, no se ve tanto. Yo qué sé, pues no está nada mal, teniendo en cuenta también que Lance Stroll es uno de los pilotos más jóvenes que hay actualmente en la parrilla. Dejadme en los comentarios qué opináis, también del comienzo de Checo Pérez, que está siendo espectacular las carreras que está haciendo. Suscribíos, dejadme un like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!